Esta canción quiero dedicarla a los hombres, los que no tienen corazón, que son varios. Ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil, resuelto, todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó y yo también caí. Que pase la próxima, me dejo mi lugar. Pobre la que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto ella te pida siempre más, nada te costará. Te lo consideras, como sabes fingir, se te da como no. Yo te conozco bien, no sufro más por ti, y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvida más. Y ahora no es nada, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no tengo más. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. No, 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 no.